Bueno, en estos momentos estamos con el presidente y el secretario de la promoción 1980. ¿Nos gustaría que nos dijera su nombre, presidente? Nelson Emilio Toro. Nelson Emilio Toro. ¿Y el secretario? Por lo menos es Tomar, señor Chávez. ¿Por qué están aquí en este minuto, en esta ceremonia de ingreso a los CAETV? Vamos a padrinar la promoción que ingresa este año a la escuela militar. Claro. Nosotros ingresamos, no sé, 40 años atrás también en esta misma fecha a la escuela. O sea, estamos hablando de que esta promoción ingresa ahora el 2017 y se gradúa el 2020. Así es. ¿Y ustedes lo van a acompañar durante todo el periodo? Así es. ¿Hay bastante actividad por efectuar durante todo este tiempo? Eso esperamos. Sí. Porque lo que viene después, aparte de la campaña que tienen en Pichicuy, es la estrega de espadines. Correcto. Y me imagino que ahí estará la promoción completa. Sí. O por lo menos los que están aquí en Santiago. No, sí. No, sí. Claro. Es bastante fuera de la zona, a estas actividades. Bueno, le damos la oportunidad al presidente de la promoción para que le envíe un saludo a sus compañeros de curso y los invite a estar presentes en todas las ceremonias que tienen esta promoción que estará padrinando. Bueno, nuestra promoción, como siempre, se ha destacado por su unión y rescatar nuestro lema, ¿no es cierto? Nuestra fuerza, nuestra unión y esperamos que para la entrega de espadines el 16 de marzo concurra la mayor cantidad de nuestra promoción a acompañar a esta promoción de nuevos cadetes, donde nace una amistad que perdura de por vida. Y le vamos a preguntar al secretario, ya que como buen secretario debe tener la información, ¿quién era el director de la escuela militar cuando ustedes se graduaron y quién era el subdirector? ¿Puede pedir ayuda en caso de qué? No, por supuesto, eso que ha sido grabado, el paso por la escuela militar, sobre todo, el director que era en mi colega, el consejero Antonio Quintero Mabdeu, y el subdirector era el comandante. Tengo entendido que el director está con vida, está bien, y lo han invitado, me imagino. De hecho, el hijo, uno de los hijos del director, es compañero nuestro. Ah, ya. Así que también está presente la promoción. Bien, les agradecemos un montón la gentileza y la predisposición que tienen para apadrinar esta promoción de cadetes y que después se gradúen de oficial el año 2000. Muchas gracias. Gracias a ti. Adiós. Adiós. Adiós.